Revisemos información básica importante. Aunque son más comunes en el Pacífico, un tsunami puede azotar cualquier costa, en cualquier momento. Es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza y consiste en una serie de olas generalmente causadas por un terremoto. Estas olas poderosas pueden inundar la costa rápidamente, destruyendo todo lo que encuentran a su paso. Incluso los pequeños tsunamis pueden ser peligrosos, en especial para bañistas, surfistas y barcos en los puertos. Pero hay maneras de prepararse. Primero, conoce los niveles de alerta. Si se emite una alerta oficial, haz lo que se indica. Igualmente importante, presta atención a las señales naturales. Puedes sentir un fuerte y prolongado temblor, ver un repentino aumento o disminución del nivel del mar o escuchar un ruido fuerte. Si experimentas alguna de estas situaciones, quizás se ha generado un tsunami. Protégete. Dirígete rápidamente a un lugar alto o tierra adentro, alejado del agua. Aléjate de la zona de tsunami hasta que las autoridades indiquen que ya no hay peligro. Quizás la primera ola no sea la más grande. Las inundaciones y corrientes peligrosas pueden durar varias horas o días. Para prepararte hay muchas cosas que puedes hacer. Piensa en los lugares costeros que frecuentas e identifica rutas a lugares seguros, terrenos altos o tierra adentro, lejos del agua. Practica caminar esas rutas para familiarizarte con ellas. Prepárate y mantente a salvo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!